Recientemente el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California informó que los ayuntamientos no plasmaron en su presupuesto de egresos para este 2021 una partida especial para darle atención a los policías en materia de seguridad social, toda vez que este consejo, junto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, había enviado un exhorto a los alcaldes para hacerlo conducente en su presupuesto de egresos. Esta situación deja en incertidumbre a los policías de Tecate, quienes por año han venido luchando por el respeto de sus derechos laborales, de poder contar con un servicio médico, oportunidades de vivienda y seguro. Para el oficial Jesús González Anaya, con ocho años de servicio y presidente de la Asociación Fuerza Fraternal de Tecate, esta omisión es responsabilidad de la alcaldesa de esta ciudad, quien dijo no ha tenido la voluntad política para mejorar la situación laboral de los elementos. Muy bien, mi opinión al respecto directamente y hago un señalamiento directo en contra de la alcaldesa Zulema Adams Tereira. Pues, falta de voluntad política es lo que te puedo decir porque ya tienen una bolsa presupuestal, estamos hablando de un presupuesto, como ya lo habíamos comentado en diferentes medios, alrededor de 450 millones de pesos. Entonces, dice la nota que en ningún municipio se ha presupuestado por la reglamentación de lo que es la seguridad social para los policías. Pero en el caso de Ensenada y en el caso de Mexicali, pues ya se ha venido trabajando, los ayuntamientos, los primeros ediles han venido trabajando con los líderes de las distintas asociaciones. Y lo hicimos en persona desde el principio de diciembre. Entonces, lo único que tiene ella es una ausencia de voluntad política porque no lo quiere hacer. Los oficiales esperan que esta falta de presupuesto no obstaculice el trabajo que han venido haciendo para mejorar sus condiciones laborales. Esperamos que no pateen el bote como lo han hecho y que se burle nuevamente de nosotros, comentó el oficial Anaya. Estamos tratando de esforzarnos por meter y trabajar conforme a derecho y tratar de mantener a una ciudad tranquila, aunque nos falta mucho recurso económico, nos falta mucho recurso material, mucho recurso humano, pues estamos echándole ganas. Entonces, en este caso de que no se nos contemple ningún aumento en el presupuesto del 2021, que quede exactamente igual que el del 2020, pues nos da a pensar que vamos a tener las mismas carencias que el año pasado. A esto se le suma el que el cabildo de la ciudad debe sesionar para votar la ley de seguridad pública impulsada por el gobernador del estado. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso local y ahora debe ser aprobada por los cabildos. La invitación, personalmente, se les va a hacer algún llamado por ahí a los demás ediles, algún de los regidores que han estado de este lado apoyándonos. Y digo de este lado porque es del lado de la coherencia, es del lado humano, ¿no? Porque también deben de preocuparse por esa rama importante del gobierno que viene siendo la seguridad ciudadana. Entonces vamos a tocar puertas, vamos a volver a pedir, aunque se escuche mal, tenemos que pedir algo que por ley nos corresponde. Pues vamos a seguir tocando puertas, nos acercaremos con ellos y les solicitaremos, pues, los motivaremos a ver si quieren trabajar de la mano con nosotros para poder sacar este tema adelante. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.